Todos los programadores hemos visto esto, las condiciones. Ahora imagínate este código lleno de condiciones anidadas. No luce bien, ¿verdad? Y ahora te voy a decir por qué esto está mal y cómo debes hacerlo. Si seguimos agregando condiciones, probablemente nuestro código termine así. Muy difícil de leer y escalar, ¿cierto? Te presento la técnica de Word Clause, o en español, cláusulas de guarda. Con esto podemos escribir código más limpio y legible. Empecemos con la explicación. Este código es muy sencillo. Si ven las condiciones, validamos si el usuario está activo, si el usuario está suscrito y si es un usuario de pago. Si se cumplen estas condiciones, entonces llamamos al método show user dashboard. De otra manera, empezamos a lanzar excepciones. Si no es un usuario de pago, si el usuario no está suscrito o si el usuario no está activo. Hacerlo de esta forma funciona, pero no es lo correcto. Se me vienen a la mente dos problemas grandes. Uno es la indentación excesiva y otro es que seguir la traza mentalmente de las condiciones y fiel se va a hacer muy complejo, sobre todo a la hora de agregar nuevas condiciones. Así que en lugar de estar yendo y viniendo entre las condiciones if y else, lo que vamos a hacer es usar la técnica de Word Clause o cláusulas de guarda que les mencioné. El objetivo es que podamos sacar este método show user dashboard fuera de las condiciones. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Empezamos negando la primera condición. Una vez que negamos esa condición, lanzamos la excepción y ya nos va a ejecutar la siguiente parte. Procedemos a hacer lo mismo con la siguiente condición. La negamos y lanzamos la excepción, user not subscribed. Y la última que es is paid user, si es un usuario de paga. La negamos y simplemente lanzamos la excepción. Y finalmente nos queda solo la ejecución de show user dashboard. Ya no necesitamos ni un else. Ahora el código está más limpio y fácil de entender. Y si te gustó este video no te olvides de dejar un me gusta, tu comentario y de suscribirte al canal. Bye.